Hola amigos de Radio Emprendedor, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy me encuentro de visita aquí nuevamente en Centro Banamex, como ya es costumbre. Esta bonita sala de exposiciones nos recibe nuevamente con los brazos abiertos. Y el día de hoy les tengo una agradable sorpresa para quienes no han tenido la oportunidad de visitarlos. Vengan y visítenos. El día de hoy tenemos el último día de este gran evento, el Tiangues Turístico de México. Y estamos aquí ya llegando al recinto de exposiciones para poder cubrirles, aunque sea una probadita, de lo que nos hemos estado perdiendo. Este auto de la carrera panamericana las va a recibir en la entrada. El día de hoy tenemos exposiciones, tenemos conferencias, hay ventas de productos, hay ventas de paquetes turísticos. Y un gran ambiente los espera. Hola, les recomiendo venir con zapatos cómodos, les recomiendo venir con un sanduichito al menos en la bolsa para que aguanten todo el recorrido. Y pues durante el día de hoy yo les iré dando unas probaditas y a ver qué probadotas nos pueden dar también de todo lo que encontramos para que se lancen directos y disfruten de este último día del Tiangues Turístico. Tengo entendido, y me acaban por ahí de medio mencionar, que el día de hoy oficialmente acaba entre 1 y 2 de la tarde el evento, aunque, digo, esa es la entrada oficial para disfrutarlo, aunque podemos disfrutar de él hasta que el último visitante salga del recinto. Todos modos no se confíen, vamos a dar oportunidad a que tengamos un poquito de tiempo, que no nos presionen, y pues de disfrutar. Vean, aquí tenemos también exhibición de artesanos. Y esto va a ser, digamos que a manera de resumen Pi, porque les estuve faltando estos dos últimos días. Aquí tenemos... Y empiezan, empiezan las ceremonias, empiezan a ponernos en ambiente y empieza todo esto tan bonito que es el Tiangues Turístico. Y déjenme les platico que vi unas esculturas sorprendentes, muy padres, que ahorita antes de acceder al recinto les voy a dar la chance de ponérselas para que al menos vengan a tomarse la foto, es algo muy sorprendente. Y bueno, si le tienen amor a los felinos como yo se lo tengo, pues ya sabrán ustedes de qué estamos hablando. Miren, ya empiezan a estar las filas. Ya empiezan las filas para poder entrar a este evento. ¿Qué esperan ustedes para venir? Adentro ya están los stands. Espérenme, ahorita voy a entrar, no empiecen a mandarme mensajitos en el Whats, que ya vi que me empezaron a aparecer, de que, pues a ver, ¿a qué hora entras? Miren, Yucatán, qué bonito es Yucatán, saludos a todos mis queridos amigos y amigas de Yucatán, por ahí algunos conocidos, y no es grosería, si se me olvidan algunos ya saben que mi mente es medio rara. Walter, Walter, espero nos estés viendo, Katerin, Héctor, Margarita, José Matú, espero me estén viendo, son puros amigos yucatecos de cuando su servidor anduvo por allá, que lo trataron re bien y bonito esas personas. Algunos otros también, les digo, espero no lo sientan como ofensivo, pero son los que luego, luego me vinieron a la mente. Seguimos recorriendo, este es el pasillo principal, este es el pasillo principal. Y, ahorita, yo voy a llegar hasta allá, hasta donde ven esa pantallota, hasta allá voy a llegar, y por ahí vamos a entrar al recinto para poder empezar a darles algunos flashazos de lo que hay aquí. Ya, ya casi llego a las esculturas que les dije, ya casi llego a lo que hicieron. Perdón, perdón, es que camino lento, discúlpenme, pero ahí seguimos, seguimos. Y tenemos también exhibición de las momias de Guanajuato, miren esta. Y hay fila para tomarse fotos, ¿eh? ¿Ya vieron? Y nos acompañan en el evento Eduardo, Lolita, Edgardo, Rossi y Minero 1, así se llaman. Son los representantes del stand, Eduardo, Lolita, Edgardo, Rossi y Minero 1, y aquí al frente tenemos a... La Bruja, saludos. Bien, hay variedad, no se lo pierdan, no se lo pierdan, yo sé lo que les digo. Ya estoy a unos pasitos de llegar a donde les dije, y con eso voy a empezar y voy a dar por inaugurado nuestro día para que ustedes ya se emocionen y acaben por convencerse y venir directos con nosotros. Nayarit nos espera con su rica gastronomía. Y seguimos. Hasta allá, hasta allá vamos. Hasta allá vamos, espérenme tantito. Gracias. ¿Qué no se fue? Gracias. Bueno, y si ustedes no traen sándwich, déjenme, les digo que por aquí encuentran cafeterías. Son como cuatro las que tenemos aquí afuera. No es cierto, bueno, por ahí, pero sí tenemos suficiente para poder surtirnos de alimentos. Vean nada más lo que les he estado diciendo. El del medio no es de escultura, pero... Guerreros Jaguares. Guerreros Jaguares. Estos guerreros Jaguares nos están dando la bienvenida al evento. Si ustedes se deciden a entrar por la sala del fondo, que es la sala C, esos nos dan la bienvenida. Y si no, pues esos son los que nos despiden ya que salgamos por la sala C. Pero vean nada más, vean nada más qué chula tenemos por acá. Gracias. 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 Y por si fuera poco, ¿qué creen? Hay una sorpresa aún más grande, pero primero vamos con el guerrero Jaguar Agua. Yunchak mua. ¿Ya se emocionaron? ¿Ya se convencieron de venir? o todavia no? vean nada mas por si todavia no se emocionan ya vieron que es? ya vieron quien es? y pues si amigos todo esto lo vamos a encontrar aqui en este magno evento si claro no pude perder la oportunidad para pasar con ellos los esperamos, corto por ahorita la transmision pero les voy a estar trayendo unos flashazos de lo que tenemos adentro algún resumen de lo que tenemos adentro y pues para que si tienen oportunidad se lancen y de una vez lleguen a disfrutar de esto tengan un excelente dia que es ombligo de semana cuidense mucho y por aca nos vemos si es que vienen nos encontramos en los pasillos bye